La observación detallada del color, la forma y la textura de las uñas ofrece pistas diagnósticas de muchas enfermedades. Las uñas saludables suelen ser lisas y de un color uniforme, de modo que los cambios de estas características pueden ser indicativos del estado general de salud de una persona. Las alteraciones de las uñas que justifican la visita al médico para precisar el diagnóstico e instituir el tratamiento correspondiente incluyen uñas en forma de cuchara. La coiloniquia o uñas en forma de cuchara es un trastorno en el que las uñas se adelgazan y adoptan una forma cóncava que dan la impresión de que el centro del lecho ongueal se sacó con una cuchara. Esta alteración puede ser un signo de anemia por deficiencia de hierro o bien una condición llamada hemocromatosis en donde el cuerpo absorbe y almacena demasiado hierro de los alimentos. Uñas con hongos. La onicomicosis es un trastorno producido por la invasión de hongos en las uñas de las manos o los pies. El color de la uña puede ser blanquecino o amarillento y oscurecerse a medida que la micosis avanza. El borde libre de la uña se vuelve grueso, leñoso y quebradizo y con el tiempo puede causar la destrucción total de la uña. Uñas con manchas blancas. Las uñas con manchas blancas o leuconiquia se pueden producir por una reacción alérgica a sustancias que se aplican en las uñas como barniz, esmalte o acetona, pero también pueden ser un indicador de falta de nutrientes como zinc o hierro. Uñas amarillas. Las uñas se pueden volver amarillas por la vejez, el uso de uñas de acrílico o la aplicación de esmaltes. Otra causa es la acumulación de alquitrán y nicotina en personas fumadoras. Adicionalmente, también pueden ser un síntoma de diabetes y de enfermedades hepáticas, renales y pulmonares. Uñas con líneas blancas horizontales. Las líneas blancas horizontales en las uñas o líneas de Voh se deben generalmente a un trauma directo, pero también pueden ser resultado de una alteración más seria, en cuyo caso la lesión se observará en más de una uña al mismo tiempo. Las enfermedades que pueden causar esta alteración incluyen psoriasis, diabetes descontrolada, enfermedades circulatorias o una severa deficiencia de zinc. Uñas de Terry. En esta clase de alteración, la lúnula abarca toda la lámina ungueal, excepto unos 2 milímetros de la parte distal, de modo que la uña luce completamente blanca, con una delgada franja de color rosa en el extremo. Este trastorno puede aparecer por el envejecimiento, pero en otros casos también puede ser signo de un problema hepático, como cirrosis, o bien de una alteración renal o cardíaca, así como de diabetes mellitus tipo 2. Uñas negras o pardas. A la pigmentación negra o pardusca de la lámina ungueal se le llama melanoniquia. Puede ser resultado de traumatismos o infecciones micóticas, pero también se puede deber al uso de fármacos quimioterápicos y antipalúdicos. Las marcas oscuras o protuberancias dolorosas en la uña requieren una visita inmediata al médico, ya que podrían deberse a un melanoma subungueal, una forma agresiva de cáncer de la piel que afortunadamente no es muy común. La gran mayoría de las lesiones pigmentadas ungueales no son melanomas, sino hematomas subunguales en los que se observa una mancha oscura. Dedos en palillos de tambor. A este trastorno de las uñas se le conoce también como acropaquia o hipocratismo digital. En este caso, las uñas se curvan hacia abajo y su apariencia se asemeja a la parte redondeada de una cuchara volteada al revés. La acropaquia puede ser familiar, idiopática, o adquirida. La forma adquirida suele ser secundaria a una enfermedad pulmonar, cardíaca o hepática, principalmente. Uñas con hemorragias en astilla. Esta alteración consiste en líneas delgadas longitudinales de coloración café rojiza ubicadas debajo de la lámina ungueal. Los traumatismos son las causas más frecuentes de estas, pero también pueden ocurrir por endocarditis, una infección de las válvulas del corazón, y pueden representar lesión vascular por inflamación de los vasos sanguíneos o coágulos microscópicos que dañan los capilares. Uñas frágiles y quebradizas. Los factores del estilo de vida, como pasar mucho tiempo con las manos en el agua, usar quitaesmaltes, estar expuesto a sustancias químicas, o vivir en una región con poca humedad, pueden dar origen a uñas brillantes, lisas, frágiles y quebradizas. Asimismo, a veces se ven también en el hipotiroidismo y en la menopausia. Uñas con rayas verticales. Las rayas verticales son generalmente un signo normal del envejecimiento. Pueden volverse más prominentes con el paso de los años y no son motivo de preocupación. Sin embargo, en algunos casos también pueden revelar una deficiencia de nutrientes, vitamina B12 y magnesio. Piqueteado o uñas en dedal. A la presencia de depresiones puntiformes en la superficie de la lámina ungueal, se le denomina piqueteado o pits. Estas depresiones se mueven en dirección distal conforme crece la uña. Pueden aparecer en las siguientes enfermedades. Psoriasis, alopecia areata, eczema, sarcoidosis y pénfigo, entre otras. Onicólisis. Debido a una alteración en el lecho ungueal, se produce despegamiento de la lámina ungueal distal que adquiere una coloración blanquecina. Las causas más frecuentes son traumatismos, psoriasis y onicomicosis. Sin embargo, también se ha visto relación con enfermedades como hipotiroidismo, hipertiroidismo, pelagra, porfiria, sífilis y tratamiento quimioterápico. Conclusiones. Como se puede observar, Las alteraciones de las uñas son un grupo heterogéneo de diferente origen, diagnóstico y tratamiento. Para obtener pistas diagnósticas, es importante examinar todas las uñas de pies y manos, así como los tejidos blandos circundantes. Esto permite identificar precozmente las alteraciones ungueales e iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible para preservar la función de las uñas y minimizar el impacto en los pacientes. Así que, en la próxima visita al médico, se recomienda acudir con las uñas limpias y sin pintar, lo cual permite, en su caso, no solo valorar su apariencia, sino también medir la saturación de oxígeno.